Parte importante de la cultura mexicana gira en torno a los rituales e ideales provenientes del catolicismo, con más de 90 millones de personas católicas. Bajo la excusa de Semana Santa y sus maravillosas vacaciones, en este librero te compartimos tres obras que abordan el catolicismo a través de Jesucristo desde esquinas muy opuestas una de otra. Caballo de Troya J. J. Benítez es el autor de esta obra que se convirtió en bestseller mundial y que pone en manos de los lectores un recopilado del diario de un militar estadounidense que aseguraba había tenido acceso a una máquina para viajar en el tiempo, llegando a la Palestina del siglo I en el año 30 d.C. para conocer a los protagonistas de los evangelios. Jesús, alias el Cristo, crítico del autoritarismo, el monero mexicano Rius, con gran talento y destreza, trae una vez más a Cristo para formarlo de carne y hueso. No para ir en contra de su figura, sino para defenderlo de lo que la Santa Madre Iglesia nos ha querido esconder desde hace mucho tiempo. El Evangelio según Jesucristo El escritor portugués José Saramago escribe esta obra desde la mirada de un narrador que no tiene por objetivo nada más que relatar aquello que observa. Una novela sin duda polémica por ser considerada ante la comunidad católica como blasfema. Esta novela muestra a un Jesús de Nazaret confundido, escéptico de sí mismo y de lo que su existencia implica. Con estas obras no se procura negar lo divino, sino simplemente cuestionar la raíz de una creencia con la que hemos arrastrado desde los orígenes de este nuevo México. Conoce más información en y síguenos en Instagram como arroba gaceta 22.